El cariño y el aprecio, y las cámaras de Xiomara Producciones. Cuando hay cariño, fuerte alazo. La gente de seguridad a lo máximo, chicos, siempre atento, ¿ah? Ahí estamos. Y ahora, viene esa canción, vamos a bailarlo, mi gente. Discoteca, bura, bura, suena. Este exitazo para ti dirigido, vamos a bailar y a gozarlo. En la canción más importante, en este domingo y Dios. El éxito me la está rompiendo de cosas y en reserva. En el Perú, Sudamérica y el mundo. Y esto es, el Big Mix, el Big Mix Mareros. Para Xiomara Producciones. La mi club de fans, grandes y flores. Mis aventureras, con mucho cariño. Un solo corazón, un solo sentimiento. Chiqui Ariel, Rosacha Carmen. Chiqui Abilado, Chiqui Arrayer. Chiqui Abilado, Chiqui Abilado, Chiqui Abilado. 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 Para que yo me roba en ti En tus mejores sueños De bengol Pero nunca por lo que sufrí amarte Me hubiese hecho tan Pero no puedo llenarte Pensaré de mis grandes amores Quinta roja Quinta de tu nombre Y de pensaré de mis grandes amores Quinta roja Quinta de tu nombre Cris y Benítez Feliz cumpleaños Con mucho cariño a esta amiga Frédesis Y su grupo estrella Siamara Producciones Cuéntame cómo te va Con la otra que ahora tienes Dime toda la verdad Pero no me cuentes nada Dime si ella te ama tanto Si te quiere tanto como yo lo hacía Dime si ella te ama tanto Si te quiere tanto como yo lo hacía Dime si ella te ama tanto como yo lo hacía Dime si ella te ama tanto como yo lo hacía Dime si ella te ama tanto como yo lo hacía Páselo a esa que ahora tienes Ven y lleva tu reclato Páselo a esa que ahora tienes Ven y lleva tu reclato Páselo a esa que ahora tienes Para colchones románticos En tus mejores sueños De la y con su cariño Escucha bien Dile a tu nuevo querer Que a tuya no me interesa Chicas, vamos a mandarla bien fuerte Escucha Como dicen las mujeres Dile a tu nuevo querer Porque chicas Ya tú no vales la pena Porque eres una basura Ya tú no vales la pena Ya tú no vas por la calle Y ser desamparado Todo el mundo te conoce Como la ficha marcada Todo el mundo te conoce Como la ficha marcada Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya no te quiero Ya te olvidé 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 Ya no te quiero Ya te olvidé Ya te superé Y vamos a cantar las mujeres ¿Cómo dicen las mujeres? ¿Cómo dicen? Ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé, ya no te quiero Ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé, ya no te quiero Que sube de ese polero triste, polero triste ¿Cómo es el vio de mi marcado? Tanta amargura Que me ha causado un gran amor Suena nomás, suena polero, polero Por eso suena nomás, suena polero Que suena nomás, suena polero, polero Por eso suena nomás, suena polero Por eso suena nomás, suena polero Y Ángel Moreno, la gente del Progreso Con mucho cariño Para la chinita mix, con mucho cariño Que rica fiesta para todo el público hermoso La gente que está por acá bailando La gente que está por acá gozando Estamos con la gente hermosa de Trujillo